Hola a todos, buenos días, espero y se encuentren bien. Yo aquí les comparto con mucho cariño que mi esposo va a estar poniéndole estuco aquí a este baño, a planta baja. También muy pronto, si Dios nos lo permite, va a estarle ya poniendo puerta, vamos a estar trabajando en eso. Como ustedes saben, pues aquí estos pequeños proyectos, estos trabajos, pues los hacemos nosotros aquí entre familia. Y así mismo, pues nos ahorramos la mano de obra y podemos hacer más cositas. Y yo agradezco a ustedes que estén aquí, gracias por su apoyo. También le quiero dar las gracias a mi esposo que él hace todo con aquel amor, con aquel empeño para que esta casita cada día se vea mejor. Y pues sobre todo, muchas gracias a Dios que nos da salud y nos da trabajo para seguir haciendo estas cositas. Así es de que ya no hablo más y las dejo con el video. Gracias por ver el video. Y ya no hablo más y las dejo con el video. Bien chicas, ya terminó mi esposo aquí. Ya está secando aquí. Ya también puso este nuevo. Ya nada más falta, pues que yo ponga el espejo. Pero ahí está él, él sigue trabajando. Nada más comimos y él se vino para acá. Y él sigue ahí rezanando, ¿vea hijo? Sí. También esta parte, faltaba rezanar aquí. Ya lo terminó. Yo tengo un espejo, el que ocupa a mi hijo, bueno el que está en su cuarto de mi hijo. Y como ahorita ustedes saben que no lo ocupa, me dan ganas de traerlo y ponerlo aquí. Ahorita voy a checarlo. Aquí mi esposo ya terminó. Ya va a empezar a limpiar todo lo que es el patio de aquí de atrás. Y ya va a empezar a limpiar todo lo que es el patio de aquí. Yo aquí acomodando las buenas noches, me ando poniendo, ¿dónde la dejé? Este, zapatos chicas, porque vamos a, pero ya la perdí. Vamos a, espérenme. Andaba buscando mi calceta, porque les digo que estaba aquí acostada, pero pasa de las nueve de la noche. Yo me bañé en la mañana. Y ahorita andaba doblando ropa, que lavé mucha ropa, mucha, porque este, el otro día nada más lavé todo lo de David. Y hoy lavé todo lo de mi esposo y mío y algo de camas. Y ahorita, les digo que pasa de las nueve de la noche y mi hija, como yo andaba aquí doblando todo eso, y me puse a organizar el cajón de, de mi ropa interior. No estaba tan desordenado, porque soy una persona de las que la verdad me gusta tener como bien organizado todo eso. Pero quise sacar algunas cosas que no me pongo. Este, entonces, y como mañana pasa la basura, dije, bueno, pues ya para que se vayan a la basura. Este, subió mi hija y dice, ya mami, ya terminé, porque ya estaba haciendo tarea. Está de vacaciones, pero tiene de tarea. Dice, ya vámonos un ratito a la calle. Les digo que son como las nueve, quince de la noche. Y nos vamos a salir un ratito aquí a la calle para sacar a los perritos. Porque hoy no los he sacado. Entonces vamos a andar aquí. No me gusta tanto andar aquí entre la colonia, entre las calles, porque como hay mucho perrito, luego están con una ladradera. Pero no, ya no nos vamos a salir ahorita para allá. Entonces vamos a estar aquí afuera. Así es de que, vámonos, déjenme apagar luces. Vámonos, mamita. Vámonos. Este, chicas. Le voy a cambiar filas al control de aquí de la tele. Ay, mañana, si Dios quiere, vamos a ir a comprar las cortinas. Vamos a ir en la mañana porque no hemos podido ir. Vamos a ir mañana. Mi esposo ahorita está trabajando en el horario de tarde. Mañana, aquí él está en la mañana. Y me dijo que mañana me llevaba para comprar los cortineros. Creo que les dije cortinas. Yo tengo que con las cortinas. Los cortineros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Prieta? ¿Qué pasó, Prieta? ¿Qué pasó, Prieta? ¿Qué pasó, Prieta? ¿Qué, mami? Nada más la escuchó. No, mami. Vámonos un ratito a jugar. La escucho, la escucho que está afuera. Y aquí le puse esta pan a Rabin que se acueste. No, porque ya todos quieren estar aquí en lo fresco. Como tengo abierto aquí. A ver, manita. Así es de qué. Vámonos ya. Déjale, les busco la correa. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Déjame, yo tomo algo. Y les busco la correa. Hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Yo ando aquí, que ya voy a empezar a hacer la comida. Voy a hacer una sopita de verduras, man, dijo. Y ando con mi café. Porque no me lo terminé en la mañanita. No, mami, nos comimos un pedacito de pan y el café. Y nos fuimos a comprar los coparesinas. Y ya ahorita, con la comida, para ponerle mi esposo. Este, les digo que voy a hacer de comer esta sopita de verduras con la carne molida. Carne molida de res. Eso es lo que voy a hacer. Y mi esposo dice que él ahorita... Ay, disculpen, andan mis perritos aquí. Este, déjenme traer el pelador. Dice mi esposo que ahorita de una vez va a poner el cortinero. Entonces, si de una vez lo va a poner, para yo bajar las cortinas. Pero me dice que a lo mejor van a quedar jolinas por las medidas del ventana. No sé. Voy a checar. Por lo pronto, acompáñenme aquí a pelar y a picar esta verdura. Y ya está. Y ya está. Por lo pronto, acompáñenme aquí a pelar y a picar esta verdura. Mis chicas, son las 7 de la tarde-noche y aquí empezó a llover. Pero le va a hacer muy bien aquí a mis plantitas. Ya no les había grabado. Ahorita me voy a bañar. Y ahorita las veo, ¿va? Chicas, yo ya me bañé. Ni llovió recio. O sea, dio así el chipichipi, pero se va a levantar más el calorcito. Pues yo voy a hacer un arroz con leche porque tengo mucha leche y luego se me va a echar a perder. Mi hijo está haciendo tareas. Está de vacaciones, pero mucha tarea. Buenas tardes. Ay, y yo que se me olvidan. Miren las cortinas. ¿Cuál fue? Luego se me vaya a olvidar. Ay, Valeria. Mi hija, ¿qué cuáles cortinas? Ni cuenta se había dado. No, o sea, sí me había dado cuenta que tenía cortinas, pero no, o sea, con el cortinero, así, todo viera como... Sí, en la mañana fuimos a parisinas a comprarlo. Este chiquito nos lo dan a 70. Y también compré un grande para el cuarto de mi hija. Ese me lo dieron en 100 pesos. Pero miren. ¿Cómo ven ustedes? Miren. Y les digo que voy a hacer el arroz. Ahí tengo ya leche, una clavel y una canela. Hoy no le voy a poner lechera. Solo va a ser eso, chicas. ¿Por qué? Solo va a ser eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Solo eso. ¿Por qué no? Ahí las estoy acomodando, mis bellas chicas. Porque voy a mandar un saludo y una felicitación para mi amiga Alejandra Arteaga, que el día 24 de abril es su cumpleaños. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, que Dios te colme de bendiciones, que cumplas muchos, muchos años más, que te la pases muy bien. Feliz cumpleaños, amiga Alejandra Arteaga. Otro saludo es para Irene Rojas. Ella nos ve de Colombia. Un besote y saludos hasta Colombia. Que dice ella que le encantan mis videos. Ay, muchas gracias, amiga Irene. De verdad que yo te lo agradezco. Que Dios te bendiga. Otro besote. Hasta Colombia para mi amiga Irene. Y pues, sí está entrando un fresco bien rico. Bien rico. Les digo que voy a hacer ese arrocito. Son como las siete y media. ¿Sí, hija? No, van a ser ya las ocho. Sí, tres o las ocho. No, ya. Tres minutos y las ocho. Sí, porque yo me metí a bañar, eran las siete. Entonces, van a ser las ocho. De aquí a que llega mi esposo, ya no está tan caliente. Ya está así tibiecito. Para comernos este arroz con leche. Porque les digo que, este, si no, tengo leche y se me voy a echar a perder. Y no queremos eso. Este, pues ya, gracias a Dios. Pues ya les mostré un poco que estuve haciendo de comer. Comimos. Y no, que les platico que me quedé bien dormida ahí en el sillón. ¿Como cuánto rato? ¿Como unos quince minutos? ¿Más? ¿Como cuánto rato? ¿Media hora? Como una media hora me quedé bien dormida. Y ya ahorita dije, no, ya bañarme, ya. Miren, se me seca mi pelo. Voy a doblar una ropa que tengo ahí que la ve y que no he doblado. Pero, pues no me importa tanto porque está ahí la bandería en el palito ese, en el tubo. Está en ganchos, entonces, pues no. Pero ya ahorita bien tranquila. Lo voy a doblar aquí acompañando a mi hija. Y, pues, como vieron también ahí al inicio del video, como les dije, pues aquí andamos trabajando en casita, haciendo estos proyectos, pequeños proyectos, pero pues para que se vean, este, pues más bonita. Aquí enchulando la casa. Y como ustedes saben, y se los dije, pues esto lo hacemos entre nosotros. Nosotros como familia, la mayor parte, pues es mi esposo. Y yo le ayudo en lo que puedo, en mi flaco, porque mi hija, pues ella casi nunca está. Pero, pues aquí nosotros lo hacemos. Así es de que ojalá ya estén al pendiente de más cositas, de más proyectos que vamos a estar haciendo. Yo aquí se los voy a estar compartiendo con mucho cariño, con mucho gusto. Y, pues nada, yo me despido. Bueno, mandándoles un besote, agradeciéndoles a todos que estén aquí. Gracias por su apoyo. Gracias por comentar los videos. Que Dios los colme de bendiciones. No se olviden, si todavía no se suscriben aquí al canal, bueno, pues los invito a que se suscriban, que me dejen un comentario, un like, y que activen la campanita de notificaciones. ¿Sale? Entonces, pues nada, nos vemos, que tengan una feliz tarde noche, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.